Como una flor, bella y lozana, sin saber de las angustias del amor, repasaba sentadita en la ventana, ignorando la tragedia y el dolor. Más una vez, llegó a su oído, la palabra mentirosa de un galán, que pagó su gran amor con el olvido, y con lodo salpicó su dulce hogar. Por la calle va la pobre desdichada, arrastrando allá la cruz de su pasión, su casita para ella está cerrada, porque allí tampoco tuvo su perdón. En sus ojos murió la primavera, y en su boca la sonrisa se perdió, en el mar de su amargura suelquimera, que al pantano de la vida la llevó. En su camino, no de tristeza, se encontró con un mendigo que al pasar, le imploró la caridad por la grandeza, de su Dios que a todos puede castigar. Aquella flor, ya marchitada, vio al mendigo su precioso medallón, que al llegar hasta su mano descarnada, fue un puñal que hirió su corazón. Esa prenda él la puso en su garganta, una tarde que ofreció en el corazón. El recuerdo de su crimen hoy lo espanta, y con lágrimas le implora su perdón. Mas el cielo que sobre todo impera, hizo hacer de esta pareja un rosal, donde siempre se anunció la primavera, donde todo fue un pará de seresía.